Tras cuatro sesiones de análisis culminó el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario enviada por el Ejecutivo. El proyecto retornará a la Comisión de Desarrollo Económico para elaborar el informe para segundo debate. Después de que 102 de 137 legisladores participaran en el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario, concluyó el análisis. Este lunes las propuestas se encaminaron en proteger a los trabajadores. ¿Para quién realmente estamos haciendo esta Ley de Apoyo Humanitario? ¿Para que llegue a los pobres o para que ese dinero siga o sirva para enriquecer las arcas de los sinvergüenzas? Estoy preparado y listo, señor presidente, para apoyar esta ley, si es que garantiza los derechos de los trabajadores. Pero no voy a poner, señor presidente, mi voto bajo amenaza de ninguna autoridad competente. Por eso creen que la tabla de contribuciones debe ser cambiada. El Ejecutivo propuso que inicie en 500 dólares. La Comisión de Desarrollo Económico consideró que sea en 720 dólares. Pero en el debate se escucharon propuestas de que inicie en 2.500 dólares. La reducción de uno o dos dólares en la economía de un hogar humilde del país produce una sacudida. Entre varias cosas implica acelerar la precarización de sus economías. También creen que el aporte de las empresas debe ser en base a una tabla. Que parta del 5% pero que está en la Hacienda gradualmente de acuerdo a la utilidad. Y consideran que la cuenta humanitaria que captará todos los recursos debe ser un fideicomiso. Que administrará el fondo creado con los ingresos económicos establecidos en la presente ley. En el fin, exclusivo de asistencia humanitaria. En esta sesión varios asambleístas del oficialismo rechazaron que se topen los recursos de las universidades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.